¡Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien! Nosotros tenemos esta noche 40 agrupaciones participando de esta muestra cultural. Es algo pequeño que estamos realizando hoy día rumbo a las noches culturales en el mes de febrero. Entonces vamos nosotros a desplegar todo nuestro ritmo, chovena, taquirari, carnaval, porque este es nuestro sentir, esta es nuestra identidad. Entonces a través de estas danzas nosotros demostramos quiénes somos. Tenemos ahorita un despliegue de casi 2.000 bailarines en esta pequeña muestra cultural. ¿En la ruta que se está siguiendo? Bueno, ahorita ellos están desplegándose en la calle Libertad, en Tres Un Niños y Acucho. Ya en las muestras oficiales que son el 3 de febrero, vamos a hacerlo en el recorrido de la calle 24 de septiembre hacia el primer anillo. Así es, este 3 de febrero los esperamos al pueblo cruceño, a que venga y disfrute todo lo que son nuestras danzas del Oriente Boliviano.